Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos tuvieron un estado Y hoy de farra se van De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a locura y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora sé lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora a locura y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora sé lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Dice What you look Mañana desayunamos frutillos Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música 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 Ella se va hasta abajo con todo su cana Ahora baila Fuma Toma Sola Llega a la casa y no le dicen A qué vida Pa' que nunca se la acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Y es que esa hora Tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y es que esa hora Música 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 Lo bajo produciendo Desde la casa Literal